Al contemplarte me invade el miedo Pues temo que un día te puedas marchar Saberme tan sola sintiendo el horror del vacío Que dejas después de partir Entre mis aguas sumerge tu fuego Y bañate al ritmo de mi corazón Fue eterna la espera por ver tu llegada Ahora te vengo, escucha mi voz Ven a mí, acaríciame en alma hoy Que tu ser satie su nombre Y sucumba ante mi poder Ven a mí Y dibuja sobre mi piel Cada surco de tus heridos Ven y ríndete ante mí Soy el invierno de las almas perdidas Que buscan refugio y no encuentran su hogar Soy el aliento final de las vidas Que llegan ajenas a este lugar Entre mis aguas ya muchos cayeron Pues yo les prometo una historia de amor Ilusos mortales que no satisfacen Ni se me venganza Y mueren sin por los Ven a mí, acaríciame en alma hoy Que tu ser satie su nombre Y sucumba ante mi poder Ven a mí Y dibuja sobre mi piel Cada surco de tus anhelos Ven y ríndete ante mí ¡Gracias! 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 Música Que quiero quedarme Siempre junto a ti Solo tu amor me salvará ¡Suscríbete al canal! Ven a mí, acaríciame en alma hoy Que tu ser sacie su hambre Y sucumba ante mi poder Ven a mí Y dibuja sobre mi piel Cada surco de tus aleros Ven y ríndete ante mí Ven a mí, acaríciame en alma hoy Ven a mí, acaríciame en alma hoy Ven a mí, acaríciame en alma hoy Ven a mí, acaríciame en alma hoy